Fundación FER, una historia de lucha por los pacientes. La historia que se escribe desde 2009 para la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas es una historia llena de luchas, de sueños y sobre todo de dedicación hacia los pacientes que sufren de condiciones tan incapacitantes e invisibilizadas como la artritis. Mi condición la diagnosticaron a los 54 años. Continúo con mi tratamiento médico y con todos mis medicamentos. Pertenezco a dos entidades que ayudan a los pacientes, Cricky Joins y la Fundación FER, para educarme y continuar ayudando a otros pacientes con la misma condición. Con la misión de educar, empoderar y acompañar a todos los pacientes reumáticos de Puerto Rico, la Fundación FER, con esfuerzo incansable, ha logrado llegar más lejos y hoy por hoy es la principal aliada de pacientes con condiciones reumáticas en toda Latinoamérica y Estados Unidos. La artritis reumatoidea, mucho envolvimiento de las articulaciones metacalpofalangiales. ¿Qué son estas? Estas van a proceder a hincharse, se van a poner rojas, calientes, dolorosas. Sin embargo, su historia de éxito no podría ser posible de no tener un gran equipo de enéricos y profesionales de primera categoría enfocados únicamente en atender y ayudar a los pacientes en diferentes eventos, conferencias y hasta convenciones. ¿Qué queremos hacer con este tipo de eventos? Que la gente aprenda para que puedan empoderarse, para que puedan tomar control de su vida, para que puedan tener una vida más saludable. De la mano de su presidente, el reconocido reumatólogo, doctor Óscar Soto Raíces, FER ha hecho partícipe al mundo de una nueva edición del evento virtual más importante para la reumatología en habla hispana, ReumaExpo 2022, este sábado 13 de agosto, desde las 10 de la mañana, a través de www.fundacionfer.org y las redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública. Estas condiciones son condiciones sistémicas y a veces aumentan el riesgo de padecer de otros problemas, cardiovasculares, de riñón, diabetes, ¿verdad? Y por eso todos los líderes de estas organizaciones van a estar en este encuentro para proveer información importante, relevante. Desde la revista de Medicina y Salud Pública, nos unimos a esta gran iniciativa de ReumaExpo 2022 a favor de todos los pacientes que por enfermedades como el lupus, la gota, la fibromialgia o muchas condiciones reumáticas más, se han sentido fuera de lugar e incapaces de ser entendidos. Ese lugar no necesariamente es el lugar más apropiado para una persona que tiene unas condiciones, sin embargo, no debes de pensar que no lo voy a hacer. Y por supuesto, celebramos junto a la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas, su dedicación y entrega con esa misión de empoderar a pacientes a través de la educación y la atención de sus derechos de salud, pues más que una labor admirable, ha sido una lucha por dignificar la realidad de médicos y pacientes en reumatología. Este evento es sumamente importante porque nuestra misión es educar a los pacientes, es que estos pacientes tengan una vida más saludable, activa y productiva, y lo tienen gracias al manejo de su condición.